Cuando Bitcoin sube, kriptonianos casi todo el mercado acompaña, solo que no lo hace de la misma manera. Algunos proyectos en particular demuestran cambios mayores, como en el caso de BNB, la moneda nativa de Binance. Hoy seguramente sea la noticia del día. Con una subida superior al 8% en las últimas 24 horas y de más de 17% en los últimos 7 días, BNB alcanzó un nuevo máximo histórico de 712,59 dólares, superando de esta manera al anterior de 690 de mayo de 2021. Al momento de grabar este video ha corregido levemente hacia los 700 dólares, pero no deja de representarle más de un 8%. ¿A qué le podemos atribuir la subida? Si bien se han dado varios movimientos que ya veremos a lo largo del video, en el caso más puntual esto tiene que ver con la popularidad de Binance Launchpool. Aquellos usuarios que quieran participar de las nuevas ofertas de tokens tienen que hacer staking de BNB. Y no olvidemos que el mes pasado Binance Launchpool anunció que apoyaría a Notcoin, un proyecto que por cierto ya acumula unos 2.200 millones de dólares en capitalización de mercado. Ojalá hayan seguido las observaciones de nuestro video dedicado de ¿Por qué BNB debe estar en tu portafolio? Allí explicábamos todo con detalles, los motivos por los cuales nosotros holdeamos la moneda. Y lo hicimos cuando prácticamente estaba por los suelos, un excelentísimo punto de entrada para los que hayan seguido el consejo en septiembre del 2022. Como siempre digo, un evento A produce un evento en B. La performance de BNB podría traer mayor atención a su ecosistema, y eso lo podemos aprovechar con alguna beta play. Los protocolos y la actividad en la red pueden aumentar, así que podríamos prestar atención a Cake y a Allcoins de su ecosistema, que tienen un papel clave y que pueda aumentar su demanda. Y antes de pasar a la siguiente noticia, no me quiero olvidar de una mención. Ayer lanzamos el primer episodio del podcast de Elite Traders, Alfa Sin Filtros, donde nuestro compañero Joel, el encargado de toda la parte técnica aquí en el canal, junto a Arnau y a CryptoNav, Auta, conversaron sobre la realidad del sector, aportaron consejos, hablaron de memecoins, de estafas y más. Mucho valor que no se pueden perder. En las tarjetitas y en la descripción del video les dejo el enlace. Y ya que hablamos de Binance con respecto a los listamientos, ¿cómo hacemos para encontrar las próximas low caps que listará? Para sacar ventaja de todo eso. Obvio que a no ser que seamos del equipo de Binance, no lo sabremos con certeza, pero existen indicadores que podríamos tomar en cuenta. Así que te dejo los siguientes consejos. Binance Labs como Venture Capital. Revisa todos aquellos proyectos que tengan a Binance Labs como Baker, utilizando herramientas como Crunchbase. Tiene sentido que busquen listar proyectos en los que han invertido dinero. Volumen y demanda. Al igual que otros exchanges, Binance vive de las comisiones de cada operación. Así que tiene sentido pensar que buscarán aquellos activos que realmente se estén moviendo, para ganar con ellos el máximo dinero posible. Este dato lo puedes obtener fácilmente en CoinMarketCap o en CoinGecko, ordenando los tokens por volumen en 24 horas. MC-FDB. Otra métrica que puedes observar. Binance preferirá los activos con un resultado lo más cercano a uno. Cuanto más circulante tenga ese activo, menos presión de venta y menos dilución tendrá. En CoinGecko, por cierto, pueden activar esta métrica de la forma que se muestra en la imagen. Y sin duda darle seguimiento a las narrativas, a las que tengan la atención del mercado, porque claramente tendrán mayores posibilidades, siendo las RWA, la IA y las memecoins las favoritas del momento. Si nos apoyan en los comentarios de este video y en nuestra publicación de Twitter, les vamos a hacer la tarea aún más fácil, todo servido en bandeja y bien masticadito. Crearemos una lista de las low caps que consideramos pronto pueden ser listadas en Binance. Y para aquellos que preguntaban en general qué ocurrirá con las criptomonedas en los próximos meses, me encantaría compartir un hilo de Twitter de nuestro compañero Arnau que realmente vale la pena mostrar. Desde el punto de vista técnico, estamos en una posición increíblemente similar a la del halving del 2020. Bitcoin tranquilamente podría alcanzar los 240.000 dólares, con una explosión de todas las altcoins. Ese rango aburrido que vivimos en el 2020, tan similar al actual, sirvió para desmotivar prácticamente a todos. Y cuando solo quedaron las manos fuertes, vimos un crecimiento de 700% en los precios. Si en esta oportunidad viéramos apenas la mitad del ciclo anterior, pasaríamos los 240.000 dólares por Bitcoin. Lo que es brutal, criptonianos, es como los gráficos parecen idénticos. Observen este otro. En el año 2020 crecimos muy fuertemente porque teníamos muchísima impresión de dinero para reactivar la economía después de la pandemia. Y ahora tenemos a los ETFs. Sí, son diferentes escenarios, pero con exactamente el mismo resultado. Nosotros creemos que el ETF de Ether al contado abrirá las puertas al primer gran pump de las altcoins. Con la ayuda de Binance listando proyectos de baja capitalización, no tenemos ninguna duda. Y si tenemos en cuenta que el total 3, es decir, la capitalización de mercado de todas las altcoins juntas, le falta un 66% para alcanzar su máximo histórico. Esto quiere decir que todas las altcoins, absolutamente todas, tendrían que subir al menos un 100% para igualar a Bitcoin. ¿Cómo hacemos entonces para aprovecharlo? Posiciónense en altcoins, sobre todo en las narrativas como la inteligencia artificial, los real world assets y las memecoins. El resto es solamente paciencia. Esperar a que explote y tomar ganancias cuando sea el momento correcto. Y bueno, como les prometí al comienzo, tenemos más catalizadores que respaldan las subidas de las últimas horas. Los ETFs de Bitcoin al contado han registrado su segundo mejor día de entradas en la historia, 886.75 millones de dólares, siendo superado únicamente por los 1.050 millones del 12 de marzo. La parte más grande de las entradas del martes vinieron de Fidelity con 379 millones, seguido de BlackRock con 274, ARK con 139 y Bitwise con 61. Curiosamente, hasta Grayscale atrajo dinero, 28 millones de dólares aproximadamente, que a pesar de ser una suma pequeña, es su tercera entrada neta más grande. Luego de atravesar unas semanas negativas, bastante malas, los ETFs ya acumulan 16 días de racha positiva. Lograrán superar a la racha que duró de enero y hasta mediados de febrero, ya lo veremos. Ah, y hace rato que no hablábamos de los ETFs de Hong Kong. A pesar de que son considerablemente más pequeños y que analistas como Eric Valjunas le han tirado un poco de tierra, acaban de registrar su segundo mayor día de entradas diarias. Yo creo que la cosa se está poniendo bullish. Y si queremos sumar más datos bullish, atentos a las siguientes dos noticias. En primer lugar tenemos al director de estrategias de activos digitales de Fidelity argumentando que la mayoría de inversores deberían tener posiciones en Bitcoin, sin importar su visión del mercado. Resumidamente explica lo siguiente. Una asignación de entre 1% y 5% es un equilibrio perfecto. Con esto se logra minimizar el riesgo en caso de que Bitcoin desaparezca y caiga cero, pero al mismo tiempo es suficiente para obtener un buen rendimiento en caso de subidas y también ayuda a cubrirse de la inflación. Está clarísimo que la recomendación llega para seguir incentivando su ETF al contado, pero al margen del marketing, es bueno para nosotros, así que vamos a aprovecharlo a nuestro favor. Y la siguiente noticia es una bomba. BlackRock en alianza con Citadel planean lanzar una nueva bolsa de valores en Texas que compita directamente con la histórica bolsa de Nueva York. En este video se observa al CEO de BlackRock explicando cómo la tokenización es el siguiente paso en las finanzas. Exactamente lo mismo que les decíamos en videos anteriores. Según él, cada acción, cada bono, absolutamente todo, será tokenizado para una adopción masiva. Yo creo que nunca en la historia fue tan fácil invertir. ¿Hasta dónde creen que llegaremos? En un video de la semana pasada les decía que, delante de los acontecimientos, sobre todo por parte de Donald Trump, había que prestar atención a estos tokens de la narrativa Polify, y algunos que comenté ya están en más de un 50% de profit desde entonces. Ahora el exchange Kraken acaba de anunciar que dándole al pueblo lo que quiere desde el 2011, ya están disponibles para negociar, listados en la plataforma, los tokens Bowden y Trump. En lo personal no puedo dejar de reírme con el diseño que le hicieron a Biden, y leyendo los comentarios del hilo de Kraken veo que no soy el único. Muchos afirmaron que comprarán Bowden porque es más gracioso que Trump, pero que en la vida real votarán por Trump. ¿Y ustedes, kriptonianos, se posicionaron en memes de políticos? Los leo en los comentarios. Y ya que hablamos de comentario, en nuestro destacado del día saludamos a Alex, que nos decía que se tokenizará a ver si alguien da algo por él. J. Peter curiosamente hacía un paralelismo con la esclavitud y dijo que si hoy existiera, tokenizar a las personas sería el paso evolutivo en la tecnología hoy en día. Las ocurrencias de los kriptonianos, muchísimas gracias por dejar sus comentarios y los espero en el video de hoy. Como siempre síganos en Telegram y Twitter para mantenerse completamente informados, y a partir de ahora y cada martes en el podcast de Elite Traders con Joel, Arnau y Kriptonauta. Los esperamos, que tengan un excelente día.